Amigos de la revista Influencer, ¿cómo están? Yo soy Brandon Lizardi y hoy tenemos una gran invitada. ¡Nashla, cómo estás! Hola, muy contenta de estar ya. Es la segunda vez que estoy por acá. Ok, ¿y cómo te sientes? La verdad es que, no, perdón, no es la segunda vez, es que fui a otro podcast aquí enfrente. Pero te grabas en el mismo lugar, por eso me confundí un poco y conozco muy bien la revista. Y pues bueno, ahora sí que es la primera vez que estoy aquí, pero siento que ya he estado en otras vidas. Ya, muchas veces aquí. Esa era la respuesta perfecta a la pregunta. Sí, hasta Brandon se quedó así de, yo nunca te he invitado. Pero espero que te sientes bien, te diviertas y pues vamos a empezar. Dale. ¿Cómo te fue en el carnaval? ¡Ay, padrísimo! Te voy a decir algo. Me invitó mi amiga Rox Puente. Ok. Bueno, tengo años de conocerla, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntas en varios proyectos. Me invitó, puedes creerlo, desde noviembre. Me dice, amiga, ¿puedes apartar una fecha en febrero? Y le digo, oye. Cuatro meses. No manches, o sea, le digo, es que te la aparto, pero pues no sé. O sea, ya sabes, vamos ahí pues chacando esta onda de tiempos y tal. Y total, pues ya, pues ahora sí que se dieron los tiempos, se dieron el espacio. Padrísimo. La neta es que nunca había estado en un carnaval. Ya. Ahora sí que todo lo que cuentan que es muy divertido, se los confirmo. Traen toda la actitud la gente. Además, pues hay conciertos que también hacen ahí en el carnaval. Estuvo Belinda. Ay, no me pude quedar. Yo traumadísima. Y tú no bailes a pito. No, ya sé. O sea, fíjate que sí he tenido la oportunidad de verla. Claro. Pero claro, estás como tan en fiesto en lo del carnaval y tal, que pues sí, sí me quedé nada más así con muchas ganas. Ok. Pero divertidísimo. Y de ahí te veniste luego, luego para acá. Sí, cara. Y te voy a decir, digo, afortunadamente estoy en proyecto. Y digo afortunadamente porque mira, todos los que son actores que estén escuchando este podcast me entenderán. Que pues a veces no es fácil luego ligarte proyecto a proyecto, ¿no? Y que luego pasa, te lo juro, Brandon. Que está uno así días que dices, o sea, ¿qué me invento? ¿Qué hago? ¿No? Estoy como muy parada. Y luego hay días, o sea, en un día puedes tener 400 llamados. O sea, que dices tú, no es cierto. O sea. Todo, tanto tiempo sin nada. Ándale. Y un día te llegan cuatro, ¿no? Pártete. O luego tienes que cancelar. Pues mira, sí. Luego pasa que tienes como que mover como ciertas cosas por darle prioridad a otras o porque también contratos. Entonces sale peor luego no cumplir. Sí. Y tú chingas, ¿qué hago? Ay, Dios mío, sí. Pero afortunadamente, pues mira, sí estoy en proyecto. Entonces pues está como completa prioridad. Y pues con mucho gusto pude asistir al festival porque fue el... El festival Carnaval. Al Carnaval. Porque fue en domingo. Entonces, pues bueno, feliz de poder compartir ahí en Mérida, que es una de mis ciudades favoritas. ¿Qué te digo? ¿Qué te llevas del Carnaval? Ay, no, pues toda la buena energía. O sea, te voy a decir, yo creo que siempre cuando lo comparto de forma muy personal, llevo ya un rato en este medio, pero pues ya sonó como que es cierto que la gente olvida cuando no estás precisamente con el aire o en proyectos como que son como tan... Fuertes. Tan fuertes, exacto. Como que no tienen como, digamos, ese alcance que tuvieron los demás. Exacto. Entonces, pues claro, siempre estás como con la cosa de, híjole, es que, ¿qué tal que pues no, no, este, no me conocen? O no me van a reconocer, claro. Exacto, que dicen, ¿quién es esta? No sé, la verdad es que siempre ha sido como un miedo y un miedo tonto porque yo creo que al final uno tiene que ir a disfrutar la chamba. Pero, digo, aquí abriéndome de corazón, sí es algo que luego te ponen mucho en esta industria de, pues es que si no estás al aire la gente olvida. Y me acuerdo que eso me decían mucho de chiquita y yo, pues me lo quedé. O sea, que es algo que he intentado, ya sabes, quitármelo, pero la verdad se me persigue un poco. Este, pero bueno, volviendo como a este tema, fue un recibimiento padrísimo. No me esperaba como, ya sabes tanto, me, esta parte que mucha gente fue a verme. Brandon, para mí fue como un guau, o sea, hasta me enojo conmigo de que, ¿por qué no te la crees? No manches, o sea, qué padre que estés como llegando a la gente de alguna manera, sean muchos, sean pocos, pero hubo gente que fue a verme. ¿Qué te puedo decir? O sea, es algo que me llena, que en esos momentos y que son a veces varios que digo, ya, si desisto de esto y mejor me dedico a otra cosa, no sé, me vuelvo organizadora de bodas, no sé. Algo, algo así. Algo también, pero creativo, ¿no? Ah, vale, no, que digo, ya, chao. Este, y son esas cositas que, que dices, bueno, órale, creo que sí, sí, estoy haciendo algo bien, estoy. Voy por el buen camino. Ándale, me estoy acercando a lo que estoy buscando. ¿Y cuántas veces te ha pasado eso, que quieres desistir? Ay, no, millones. O sea, te puedo decir que muchas. Yo creo que digo, todos en, a lo que se dediquen, así sean arquitectos, sean abogados, este, dentistas, bueno, en mi caso actriz y conductora. Yo creo que al final siempre llega como esta, una parte como de desanimarte. Claro. No sé, digo, yo sé que también estará sobre la misma línea, que tocas y tocas puertas. Sí. Y que esto no manches, o sea, es que. No hay nada. No hay nada. Chance no soy tan buena como creo. Totalmente. O sea, que dices tú, bueno, ¿a dónde voy? ¿A dónde me dirijo? Este, luego el tiempo, la paciencia. Entonces, pues sí, han habido muchas veces donde, de verdad, eh, o sea, digo, bueno, ¿y si busco un plan B? ¿Y si hago otra cosa? O sea, y pues, afortunadamente como que he podido como seguir con mi carrera. Estoy muy agradecida, este, con las oportunidades que he tenido. Puedo decirte que me, más bien, con mucha certeza te digo que falta mucho por recorrer de lo que yo quisiera lograr. Pero también me he puesto como esta parte de ser más amable conmigo, de decir, a ver. Créetela. No, exacto, créetela. No depende completamente todo de ti. Al final, ojalá que yo pudiera elegirme en los castings, porque obvio lo haría. Sí, yo soy la mejor candidata. Claro, yo lo haría. Pero ahora sí que desafortunadamente, o sea, o afortunadamente, porque también creo que esta parte es un reto chingón en la vida, que tienes que esperar mucho de la opinión ajena y de que le gustes a, o sea, que más bien tu trabajo, le guste a la persona que le tenga que gustar. O luego no gustarle tanto, sino más bien que quede el personaje contigo, ¿no? Porque muchas veces ya los productores ya tienen, pues como en la, ya tienen la imagen y dicen, yo la quiero así. Y luego, luego llega la persona correcta y dicen, ah, es él. Exacto, me gusta. No tanto por lo que hayan hecho. Mira, te puedo decir, Brandon, que a veces son muchos factores. Ya. Un chorro, externos. Pero fue un como proceso que yo entendí y creo que cuando lo entendí me empezaron a fluir más cosas. Ok. Me empecé justo como a disfrutar más. Porque te voy a decir que el hecho de hacer un casting es como emocionalmente pesado. Sí. Porque si es de, híjole, si le gusta, ¿no? Y entonces dije esto y entonces es que aquí subí y entonces sí. Y ya ves tus imperfecciones en tu video, en tu propio self tape. Exacto. Pero yo te juro que el día, porque yo un rato yo me dediqué a la conducción de lleno. Y yo fue un día que dije, no, saber qué estoy haciendo me gusta mucho, pero yo quiero regresar a la actuada. Ok, ¿prefieres entonces la actuación en lugar de conducción? Mira, eso como de preferir siento que suena bien feo. Así es como, ¿qué hijo prefieres? Yo creo que las dos las disfruto. Sí. Pero si me dices en qué estoy enfocada ahorita, sí, completamente en la actuación. En la actuación. Sí. Sobre esa santa. Y le estoy rascando y picando piedra. Y me fue, se los digo también aquí de corazón abierto, me fue difícil regresar. Ok. Muy difícil, porque a mí me encasillaron muchísimo como conductora. Me estaba yendo bien como conductora. Estaba subiendo bien como conductora. Que te voy a decir, también es un camino difícil. Ok. No es que diga, ah, pues está más fácil, no. No. O sea, al final del día también tenía ahí su lucha. Pero, pues vaya, si a mí me llenaba lo otro. Y además que se están haciendo producciones increíbles en México. Sí. Donde yo me veía. Entonces, pues sí me fue como difícil regresar, que me la creyeran. Empezarme a quedar de nuevo en los proyectos brandones. O sea, no fue de que un día decidí y pa, no. Ajá. Fue, yo creo que me tomó, yo creo que me tomó como dos, tres años volverme a quedar en un proyecto. Dos, tres años. O sea, eso fue entonces, estamos hablando cuando empezó la pandemia, 2020 casi, un poquito antes. Ándale, 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 ándale. Yo así, puros proyectos de conducción y me llegaban, y me llegaban, y me llegaban. Entonces, pero yo seguía casteando y nomás no le opinaba a ninguno, a ninguno, a ninguno, a ninguno. Fíjate que luego mi hermana, la neta es que, ay, mi hermana la amo demasiado. O sea, como que se ha vuelto como un sensei para mí. Sí, sí. O sea, aparte es más chica. Sí pasa. Pasa, pero es que tiene como una percepción de la realidad como… Muy diferente. Exacto, entonces es de, no, a ver, y esto. Y es que acuérdate que ahora exigen más de esta parte. Entonces, si tú te vas a ir por un tono que usaban hace 80 años de cómo actuaban, pues no funciona. Entonces, como que empecé a escuchar más, fíjate a mi hermana. Ajá. Empecé como a trabajar mucho en talleres de actuación. Como que justo como decir, bueno, pues si me voy a presentar mi carta de nuevo, la voy a presentar con todo. Claro. Y pues justo esa parte mental de creérmela, o sea, de dejar de decir, no les va a gustar mi casting, no, ni les va a llegar, no, va a ser lo mismo. Te empiezas a sabotear tú misma. Claro, totalmente. Sí. Y pues te digo, o sea, afortunadamente desde que enganché en 2021 proyecto, me han caído, me han caído afortunadamente. Yo creo que ahí el chip cambia, ¿no? Porque es tanto que quieres lograr que te quedes y que te quedes y que te quedes, que tu mente empieza todo el tiempo a que es que me tengo que quedar, me tengo que quedar, porque si no otra vez me voy a quedar como conductora. Que me tengo que quedar y no voy a hacer nada. Y si ya no hago nada, voy a tener que dedicarme a otra cosa. Y no quiero dedicarme a otra cosa. Y empiezas a sobrepensar, sobrepensar, sobrepensar. Y llega un momento donde dices, ya, o sea, la mente se bloquea totalmente. Ya no quiero, bye. Sí, así. Y ya no llegan tanto los proyectos por lo mismo, de que empiezan como, la mente es bien poderosa, yo soy el creyente de eso. Sí. Entonces ya cuando te llegas a quedar en este proyecto, obviamente tú dices, ah. Ah, ya, así era. Ya era por acá y ahora sí empiezan a fluir todos y empiezan a caer, y empiezan a caer, y empiezan a caer, y empiezan a caer. Fíjate que sí soy de tu escuela. Porque aparte, a ver, o sea, y digo, la gente que nos está escuchando, que sea de la industria o no, les voy a decir, es una etapa de la industria, o sea, me refiero a la industria del entrenamiento, donde se está produciendo mucho. Sí. O sea, y antes, pues digo, ¿no? Cuando yo empecé, era Televisa. Todo. Todo lo hacían en Televisa. Entonces, pues mal que bien, yo estaba ahí medio colocada, ¿no? De niña a adolescente. Pues bueno, hay un chorro de cambios, ahora hay 500 producciones, o sea, la lista de actores se abrió enormemente, de gente también, o sea, sumamente talentosa, sumamente guapa, o sea, y que yo, o sea, cada vez, es que cada vez hay más, o sea, yo no ubico a nadie, ya sabes, o sea, y que, no, no, no. Sí. Te lo prometo en un plano que yo decía, híjole, ¿no? O sea, esto se pone como cada vez más difícil. Y sí, a ver, yo te voy a decir, hay muchos proyectos que salen, de los cuales yo ni me entero del casting, otros donde sí he participado en el casting y pues no, no me he quedado, pero en otros donde son fregones y me he quedado. Entonces, como que mi parte, como mi corazón y mi mente, he tratado de enfocarme donde sí me he quedado, para justo fluir sobre esa línea y que sigan llegando. O sea, ya, lo intento ver como esta parte de un juego, de no tomármelo tan en serio, de disfrutar lo que tengo y eso sí, y se los digo, amigos, no, no, no se comparen con lo que tengan nada. O sea, porque sí, siempre va a haber alguien mejor que tú y no solamente alguien, muchos, muchos alguienes que van a estar arriba y que puede ser como hasta frustración, ¿me entiendes? Y que es como un tema que, o sea, ¿yo qué, con qué carta? O sea, ¿con qué cara? O sea, ¿qué voy a ir a enseñar? O sea, si, ya sabes, así, no sé, conozco a 200 más que desde tu punto, porque claro, siempre es mucho más fácil admirar lo de fuera que lo que tienes tú. O sea, es como, hay algo que no sé por qué no se enseñan a hacer eso. O en el casting presencial, ¿no? Que estás viendo y llegas y ves a la otra persona que va por el mismo papel y dices, chin, tiene algo mejor y empiezas a sabotearte y dices, chin. Exacto, exacto, exacto. Mira, yo creo que está muy padre eso, admirar quizás el talento de alguien más y como que sea una fuente como más de inspiración y que digas, oye, qué padre, o sea, qué padre que lo esté. Mira, aquí estoy viendo a Angelique Boyer, ¿no? Por ejemplo. Y que yo conozco a Angelique Boyer desde hace un buen de años, o sea, muchos años antes de que ella se volviera a lo que es oye Angelique Boyer. Entonces, conozco como su trayecto y conozco su proceso. Ajá. Y me inspira mucho. Claro. Y ella se ha ganado cada proyecto, se ha ganado cada paso en esta carrera por ella. Entonces, este, pues para mí es una fuente de inspiración que dices, oye, pues sí hay casos como de éxito donde es como bajo tu propia… Sí, donde empiezas a picar piedra a piedra y abrir puertas y tú solita y empiezas a buscarle y por tu trabajo y por lo que haces, que aparte es guapísima, pero actúa increíble. Entonces, por ahí empieza a buscarle y es en donde encuentra, pues… El camino. Exactamente. Pero así las cosas, ¿cómo ves mi brando? De chiquita, por ejemplo, cuando empezaste en este medio de Televisa, iniciaste en el CEA. Fíjate que yo inicié en un concurso que se llamaba Código Fama. Cierto. Por ahí. ¿Fue la primera o la segunda generación? La primera. ¿Fue con Jonathan Becerra o fue la de Miguel Martínez? No, no, la de Miguel Martínez. Fue la de Miguel Martínez. Empiezo por ahí y te voy a decir, la verdad, no me quedé ni en los finalistas. O sea, sí llegué a cantar en el foro, que digo hoy, claro, te lo digo con toda retrospectiva, pero en el momento, bueno, yo estaba así frustradísima por no haber pasado, pero bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Ese día, fíjate que cuando di mi presentación, efectivamente no pasé, digamos, como a la siguiente ronda, pero estaba ahí un ejecutivo importante de Televisa. No, pero bueno, sí, que él tiene que checar todo. Y le latió como la energía. Porque te puedo decir que cantante, o sea, a ver, me he llegado a final en algunos momentos de mi vida, he llegado a notas importantes en algún momento, dije, bueno, le quiero meter por ahí, pero no es completamente lo mío, ¿no? Ok. Y hay que invertirle mucho tiempo a la cantada y es no solamente ya aprendí a cantar, listo. No, o sea, la cantada es aprendes a hacerlo y tienes que seguir trabajándolo. Es como el cuate que quiere ir al gym y en tres días estar, ¿no? No, no, es un proceso. No, y además, este, digo, volviendo a la parte como del gimnasio, ¿no? Lo mismo, o sea, si no te, si no lo sigues haciendo, se va. Sí, se va. O sea, no. Pero es como todo, ¿no? Por eso dicen que el actor nunca deja de prepararse, porque todo el tiempo debe de estar en constante preparación y que lleguen nuevos conocimientos. Totalmente. Porque esta industria va cambiando. Ya no es como que ahorita vayas con la misma, las mismas tablas de antes, ¿no? No, exacto. Entonces ya cambió todo, ya no es como que creas el personaje como lo hacían antes, sino como lo hagan ahorita. Tienes que justo actualizarte. Pero bueno, para todo esto, te digo, yo realmente digo, a ver, hoy me sigue gustando cantar, pero te puedo decir que, a ver, yo canto, pues para mí, o sea, no lo voy a... En la verdadera. Pues mira, o sea, jamás lo haré ya como en un modo profesional. Ok. O sea, o ya sabes, como en esta parte de, pues no, porque sé que no es lo mío. Sí. O sea, no va por ahí mi camino. Ajá. O sea, no que no me guste, pero yo prefiero otras cosas. Sí, ya sabes. Y, pero bueno, era la manera en la que yo podía como entrar a Televisa y, pues, buscáis. Y yo dije, ay, pues yo quiero entrar a Televisa, yo quiero ser actriz. Y, pues, mis papás, así nada del medio. Y dije, pues, bueno, entro. Pues, total, te digo, pierdo el concurso. Pero justo ese día de mi presentación estaba un ejecutivo de Televisa. Y le gustó como canté. Y le, o sea, le encantó. O sea, te digo, y no fue por la parte de... Vio algo, ¿no? Exacto. La cantada dijo, pues, o sea, chance. Y ni él sabe cantar tanto, pero dice, no, no, no estoy echándole el ojo por eso. Claro. No, esta trae como alguito, ¿no? Algo, algo. Entonces, me mandan justo al C-Infantil. Pero no era como lo que hacían regularmente en Código Fama. Claro, sí, sí. O sea, tú entabas, concursabas y, pues, se filtraban hasta llegar a los finalistas y hasta llegar a como los ganadores y los que hacen la novela, ¿no? Porque ese era como... Sí, el premio, hacer la novela infantil. El premio. Pero a mí me mandan al C-A, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, Brandon. O sea, a mí me mandan al C-A y no creas que yo, ay, yujo, qué emoción. Pues no, porque claro, eres un niño, ¿no? Y yo no sabía qué era el C-A. Y yo haciéndolo de chiquito. Queriendo me quedaba. No, yo no sabía. O sea, yo no sabía realmente qué era. O sea, yo no tenía ninguna certeza. ¿Cuántos años tenías? ¿Como cuatro? No, ¿cómo? ¿Cinco? ¿Seis? No, como siete más o menos siete ocho. ¿A los cuántos años empezaba Código Fama? Siete, ocho, fíjate, no me acuerdo. Pero sí, tenía como siete. Siete. Siete cumpliendo ocho. Ok. Más o menos. Pero bueno, el punto es que yo en ese momento pues era como, ah, sí, güey, pues qué cagado, voy a ir al C-A, pero no gané, güey. Voy a estudiar, no gané. Pero no gané, güey. Entonces mi mamá me acuerdo que me decían, oye, no, qué padre, o sea, aquí no sé qué, y vas a aprender. Y yo, mamá, es que no estás entendiendo. O sea, estos ganaron y me van a hacer una novela. Yo me estoy yendo al C-A. Oye, ¿es el mejor premio que te están dando? Mucho. No, mamá, no sé qué. O sea, yo estaba, me acuerdo, me dolió mucho, obvio. Pues imagínate que es tan chiquito y que lo ves tan de cerca y entonces, o sea, pues si te sientes mal. Sí, 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 sí. O sea, si es un tema que es muy fuerte, te lo puedo decir que sí. Sí. Y más como niño, como dices, porque las ganas son diferentes, muy diferentes. Y ves que los otros niños sí se logró y tú así de chinto, ellos ya van a hacer una novela. Claro. Y yo me están mandando a estudiar a la escuela de Televisa a ver si puedo encontrar una oportunidad adentro. Y yo ni veía eso. Fíjate que yo no veía la parte como de, es que el C-A es el canal. No. Bueno, para mí no existía este como el, ah, estoy aquí en el C-A porque me estoy preparando. No. Me gustaba, obvio, me encantaba. Pero no, fíjate que no, yo creía. Nunca fue eso. No, pues yo creo que no. Ok. Este, pues no creo que me pase a mí. O sea, ya sabes, así de, no creo que me toque. Pues digo, el tiempo es sabio. Fíjate que es como esta parte, ¿no? Te meten a estudiar y, y pues ya yo me concentré en que voy a terminar el C-A y listo y me voy a mi casa. O sea, ya sabes, porque son dos años de preparación. Yo tomé un año y medio o menos. Ok. O sea, no lo acabaste. No, sí, pero yo empecé, digamos, que a finales del primer año. Ah, o sea, ya habían empezado. O sea, tenían como. Pero que es entrar con contacto. Ahí están los contactos, justo, sí. Y entré y me acabo perfecto, pues habré entrado como en abril. Ok. Y cuando las clases se terminaron en junio. No, pues nada, o sea, literal. Pero te voy a decir, yo creo que cuando eres niño y te gustan estas cosas, absorbes todo mucho más rápido. Todo. Aprendes. Sí, por eso la preparación siempre es fundamental más de niño. Es que te juro que sí. O sea, te, y aparte el C-A es una gran escuela. Sí. De verdad que una, grandes maestros. Pues neta, o sea, no, no es que yo quiera defender a que a mi escuela, pero lo es. O sea, y más para los niños. Y en esos momentos que están produciendo novelas de niños. Pues bueno, te digo, pasó ahí, terminé mi, el C-A. Este, yo ya estaba, fíjate que me acuerdo cuando iba a terminar el C-A, yo decía, ya, ya. O sea, pues ni, ni le voy a hacer como esto, seguro. Ajá. Pero no en una manera como de, eh, X, ¿no? Como diciendo, ah, pues ya terminé, o sea, listo. ¿Y ya? Ya. No hay más. O sea, no pasa nada. Bueno, ¿no? Ahora sí que los tiempos son perfectos. Totalmente. Y fíjate que me acuerdo mucho que a final de curso del C-A infantil, y también yo creo que del C-A de grandes, haces una presentación. Ok. Y en esos momentos, pues te digo, o sea, pero yo no lo veía así de niña. La neta es que no. Como que no lo captaba así. O sea, para mí no era. Era como algo X para ti. Yo no, 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 si venían productores, o sea, no sé. No lo veías ahí, o sea, nada más era como voy a acabar la escuela y ya. Exacto, pero te exigían mucho. Pero no, fíjate que yo no veía como que de ahí me iban a llamar una novela. Porque yo lo, o sea, como que lo que yo entendía es que había niños actores que salieron en las novelas y los que estábamos en el C-A, pero que una cosa no tenía que ver con la otra. Ok. Entonces, no sé, yo lo procesaba así. Y pues total, en las presentaciones finales, este, invitaron a los productores. De las diferentes novelas que hay adentro. Sí, fíjate lo bien que lo hacían. Claro. Este, y total, pues ahí me ve Carlos Moreno, o sea, en mi presentación final, y dice, ¿sabes qué? Me late, vamos a hacer, voy a hacer un casting. Me gusta como todos tus niños del C-A, vamos a ver. Y le había gustado, fíjate, creo que le ha gustado como había bailado. Ok. Porque a la obra que fue a verme, porque alternábamos, me tocaba nada más bailar. Ok. Imagínate, o sea, cuando, por eso, les juro, siempre traigan actitud, o sea, sin esperar nada. Sí, sí, totalmente. Total, pues ya, este, hace casting así como para todo el C-A, y pues me termino quedando en el protagónico de la novela infantil del momento. O sea, fue como esta parte importante para mí de, ah, no manches, ya entendí. O sea, me preparé. Ya vi para dónde era. Ok, sí. Y fíjate que es ahí donde yo creo que… ¿Fue Sueños y Caramelos? Ajá. Oficialmente, digamos que empiezo ya la línea actoral, ¿no? Pero pues fueron, pues sí, yo creo que casi dos años donde me prepararon, ¿no? Pero sin que yo supiera. Sí, tú traías otro mood, otro pensamiento de… Ajá. ¿Y fue difícil para ti de niña estar así? O sea, ¿crees que algo le faltó a tu niñez? No, yo creo que nada. Pero te voy a confesar algo, ahí sí que jamás lo he dicho, y que ahora lo veo como en retrospectiva. Este, me gustó, yo quería estar ahí, o sea, me encantaba. O sea, pero yo no entendía quizás lo que era tener un protagónico, ¿no? Y más siendo una desconocida. Entonces sí te puedo decir que el ambiente en Sueños y Caramelos no era tan favorable para mí. O sea, pero yo no lo entendía. O sea, yo decía, pues ¿por qué me dicen estas cosas? O ¿por qué los niños como que justo eran como más rudos? Y luego como en plan, pues digo, no de hacerme cosas así de malas, pero sí era de… Ay, nosotros estamos jugando. Ay, claro, es que como tú estás en el foro todo el día, pues no, no puedes jugar con nosotros. No, este, más bien como que no estás entendiendo el juego. O sea, cosas así que, pues claro, era como un tema de… Pues sí, de… un poco. O sea… No, sí, totalmente. Pero, y te puedo decir que sí, pues yo sentía feo de niña. O sea, de decir, pero ¿por qué no? O sea, de… Sí, todos somos compañeritos de set, de proyecto. Totalmente. Estamos jugando. Ándale, o sea, y entonces, pues sí, o sea, a ver, en el final sí te puedo decir que vives un ambiente pesado dentro del medio, que te tienes que agarrar los pantalones bien. Digo, siempre con mucho respeto, yo creo que también esa es la clave. Sí. Pero el ambiente es pesado. Y yo digo, ¿no? O sea, la gente no te quiere ver mejor que… que ellos. O sea, es un hecho. Habrá muy poca gente que de verdad diga como, qué chingón. O no me meto, ¿no? Yo estoy como en mi línea. Sí, totalmente. Sí, cada quien con sus cosas, vaya. Exacto. Y qué increíble que te vaya bien y súper cool. Y listo. Pero yo creo que es difícil. En cualquier área, ¿eh? En cualquier, yo creo que, carrera. Pero quizás en este es un poquito más visible porque, pues, es público. Exactamente. Sí, es una imagen pública. Eres una figura pública, por así decirlo. Entonces, como que, pues, notas un poquito más. Pero, pues, sí, así realmente empieza como mi historia, digamos, en el medio. En Sueños y Caramelos. Y aparte que fue una producción muy padre. O sea, fue mucha fantasía. Fue que la muñeca de los probadores se hacía real y… Claro. No, fue una gran historia. ¿Y de ahí qué vino? Te voy a decir, de ahí hice varios proyectillos. Yo iba a empezar otra novela, de hecho, a la par con Rocio Campo. Y hubo un problema con todo el sindicato actoral para los niños. ¿De Landa? No de Landa. O sea, más bien un tema legal. Donde ya era un tema con el gobierno. No se pueden hacer más producciones de niños. ¿Qué fue cuando paró todo eso? Ajá, que paró la industria. Un poco en la parte de los niños. Entonces, este, empecé a hacer otros proyectos. Estuve en nuestra casa. Estuve en novelas de grandes. Este, y ya hasta que llega al Trabajita a soñar. O sea, muy cercano todo. La verdad es que todo fue como muy a la par en tiempos. Y pues ya me llega también esa gran oportunidad. Esa fue una gran oportunidad, ¿no? Para tu carrera. Claro. O sea, yo creo que todas han sido grandes oportunidades. Yo creo que es siempre que te llega como algo de trabajo. Para bien o para mal. Te digo, tenga un spot enorme, visible. O tenga un spot de nada. Sí, claro. Yo creo que al final todo tiene que ser una experiencia. Y todo suma. Claro, y todo suma. O todo también te da una enseñanza. Exacto. Donde también hay que aprender a decir no. Este, o usar mejor la estrategia. Y sí, te puedo decir que atreve a soñar. Porque me preguntan mucho. ¿Se fue el proyecto de tu vida? A ver, yo creo que pues todos, ¿no? En sus etapas. Pues sí, obvio, ¿no? En su momento, pues imagínate, ¿no? Estás bien chavito. Totalmente. Sí, estás bien chavito. Y estás viviendo cosas que dices, órale. O sea, estoy yendo todos los fines de semana de gira. La gente está comprando un boleto para vernos. Sí. Son cosas que dices tú, oye, qué buena onda, ¿no? Que se logró así. Sí. Y más aparte, pues todo lo que aprendes de, en cuestión este, profesional. Pues actoral, profesional y hasta de cantante, porque. Ah, fíjate, sí. Todavía regresó ahí la cantada. Sí, no. A ver, te voy a decir que sí, este, sí, este, como que te preparan muy bien en Televisa. La verdad, o sea, tienen como, o sea, grandes maestros, este, los mejores yo creo que yo los he tenido en Televisa. Te hablo de directores, de productores, de muchas cosas yo las he aprendido ahí. Claro, ya ahora he tenido esta oportunidad de trabajar en otras empresas, pero sí te puedo decir que, digo, la mayoría de mis proyectos han sido con Televisa. Pero yo he aprendido mucho, 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 mucho. Sí, pues es que fue tu primera escuela, literal. O sea, no tenías como una preparación antes. Entonces llegas a Televisa y pues ves un mundo, pues, padre, porque te preparan 100% para lograr. Pues es que simplemente de las mejores estrellas han salido también de ahí. Es que sí, o sea, ahorita digo, a ver, a Isa González también, o sea, fue chica Televisa, Diego Boneta, este, Poncho Herrera, Salma Hayek, o sea, Poncho Herrera, o sea. Y que ya está haciendo cosas internacionales. Exacto, mira, justo hablando de Poncho Herrera, ayer me lo encontré, así en la calle, en la calle caminando. ¿Y tú, hola, cómo estás? No, digo, lo conozco bien, o sea, tal cual somos chicos Televisa. Ok. Este, sí, bueno, le mandamos saludos, no, es un tipazo, es un tipazo, fíjate que Poncho Herrera es un ejemplo de decisión. Él dijo, no voy a estar en los conciertos, pero no lo dijo ahorita, lo dijo desde que hubo un, este, reencuentro, te acuerdas en la pandemia. Ajá, en el 2020 fue digital, fue en línea, ajá. Que dijo, no, no, gracias. Imagínate con todo lo que vendieron ahorita y que dijo, que bueno, no, gracias, no tengo un contrato que tenga que yo estar. Claro. Oye, eso es admirable. Sí, porque aparte ahorita él ya tiene como otras cosas, ¿no? Ya tiene sus proyectos, pues, más fuertes, va por otro lado. Exacto. Y ahí es lo importante de decir no. Yo creo que sí. Totalmente. Porque imagínate, a ver, yo creo que con esta gira, o sea, que van a ser todos los RBD, o sea, olvídate, Brandon, van a explotar sus bolsillos de millones de pesos, dólares. Y ya porque ya se vendió todo. Sí. Vas a ir, si te gusta, sí, claro. Sí, los amo, la neta. O sea, pero van a seguir abriendo fechas y fechas y fechas. O sea, eso a nivel económico, ellos saben que se están otra vez. Y está otra vez la, el, ¿cómo se llama? La mina de oro. Imagínate así, Poncho, decir, ¿no? Sí, sí, es algo, es algo muy fuerte. O sea, porque al final te puede mover la lana, ¿no? Sí. Y dices, bueno, órale, va, me sumo. Pero, pues, él dijo que no. Por eso te digo, ahí la importancia de decir que no. ¿A ti te cuesta decir no? Muchísimo. Muchísimo. Yo creo que mi, un gran, gran defecto que tengo. Me cuesta mucho, pero en todos los ámbitos de mi vida. Ok. No sé hacerlo. Fatal. Y dices, o sea, siempre dices sí, 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 sí. O luego es un no disfrazado de sí. Ah, sí, yo checo, es obvio, nos ve, o sea, es que no sé si es un tema como que a los mexicanos nos cuesta. Sí. Porque sí, ¿no? Sí, totalmente. O sea, fíjate que luego amigos extranjeros me dicen, oye, ¿es un no verdadero o es un no mexicano? No, más bien es un sí verdadero o es un sí mexicano. Y ya me muero de la risa porque, pues, ya como que entienden mucho el rollo cultural en México. Claro. Pero sí, sí me cuesta, ¿verdad? Pero creo que como dices, como a todos los mexicanos, o a muchas personas, porque, o sea, en lo personal también a mí me cuesta trabajo decir no. Sí que es, uy, fíjate. Y dices, chin, pues ya dije sí, pues ya ni modo. Y ya es como más, pues, presión para ti. Y dices, pues ya ni modo. Ya lo dije, ¿qué hago? Pero no, o sea, la importancia de decir que no. Es muy fuerte. Totalmente. Totalmente. O sea, como que, yo creo que tampoco en México estás preparado para recibir un no. Y en esta carrera ahí es más no que sí. Bueno. Entonces, por eso se hace un rollo más fuerte en la mente. Claro. Entonces dices, sí, sí, como sea, pero sí. ¿No? Y es bien curioso que tu carrera empezó desde chiquita y todo lo que has logrado y todo lo que has hecho y todavía todos los, pues, los obstáculos que estás teniendo y tuviste cuando volviste a regresar al set, ¿no? En el 2021. Claro. Y yo te voy a decir, o sea, hubo un rato que yo lo dejé, yo dejé la, digamos que la línea de la carrera. O sea, fueron como dos años, dos, sí, como dos hasta casi tres. Aprox. Donde dije ya, o sea, no es momento, no quiero ahorita nada, me voy a enfocar en mi carrera, en terminar la prepa bien. Ok. Y empezar mi carrera, este, profesional de la universidad. Y fíjate que ahí sí fue donde lo dejé. O sea, dije, no, ahorita no. No quiero esto. No, no, porque justo estaba la parte donde no se me estaba dando. Entonces dije, no, ya, mejor este, prefiero dedicarme a otra cosa. O sea, voy a estudiar y seguro de ahí va a salir como lo que quiero hacer. Y ya eso fue como que, ¿y acabaste o no acabaste? Sí, se acabaste. Se acabaste. Y te voy a decir algo, ¿en el inter de mi carrera? O sea, pero te digo que yo ya, Brandon, decía, no, yo no, no creo que vaya a ser algo ya más de esto. O sea, como que fue como un, el chip cambió muy, muy, muy distinto. Bueno, sí, el chip fue distinto. Sí, como, más bien, yo, yo sé que era mi parte de aceptarlo. De, ya, o sea. Ya acabó. Ya acabó. O sea, no, fui niña actriz, este, adolescente actriz, me fue bien, muy bien. Ya, o sea, es aceptar que ahorita no hay nada. Y que, pues listo, ¿no? Y fue difícil, sí. Sí, fue, te voy a decir que sí fue difícil, pero yo estaba tan convencida que decían, no, pues ya, no quiero esto, está bien. No, no sé, no se me está dando y está bien. Ok. No pasa nada. Por aquí no va a lo mejor, ¿no? Exacto, y ya me voy a dedicar a otra cosa y veré qué, qué hago, este, de mi vida, pero sin esperar que regresara, ¿eh? Y como que. La vida volvió. Yo, yo entendiendo que el ciclo estaba cerrado. Ok. Dije, está cerrado y está bien. Sí. Estoy de acuerdo con esto, no pasa, o sea, como yo diciéndome, está, está padre. Sí, obviamente, ya sabes, ¿no? Te puedo decir que lo que más, oh, me choca es cuando, pues no sé, ves este, a familia, amigos que no son tan allegados y que te dicen, no, oye, ¿y ahora en qué estás? y no sé qué y tú, ay, en nada. En nada, ya estoy haciendo mi carrera, ¿no? Estoy en otro lado. Sí, sí, de porfa, o sea, de que, o sea, sí, porque al final, pues no, no dejaba como de decir yo, güey, pues. Sí quiero, pero pues también nos está dando. Exacto, entonces, pues sí te digo como que lo dejé un rato, o sea, pero bien, de forma bien. Claro. O sea, no, no con, te odio, no. Sí, no, 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 todo bien. Y entonces en esta parte de cuando estás en la carrera es cuando viene lo de lo que acaba de salir ahorita en las noticias, ¿no? De que estuviste con los hijos del Chapo. No, eso fue antes. Fue cuando eras más niña. Ay, Brandon, no, porque siento que vas a poner esto como principio de... Ay, no, yo no, yo no estoy platicando. No, oye, pues mira, voy a aprovechar y voy a aclarar, o sea, creo que se salió completamente de contexto. Porque sí, buen, buen, buen boom, así todo. No, no, yo así te quiero. Nash la, Nash, yo dije, chin, ya la van a fusilar. No, se salió completamente de contexto como... Sí, sé que se salió de contexto, ya luego te platico como lo que realmente es, pero no, 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 no. Yo cuando leí eso dije, ay, mira, ni voy a hablar, ni voy a decir nada, porque... ¿Y si te atacaron mucho? No, fíjate que no. No, porque además justo la noticia no, o sea, a ver, este... Era imposible que el hijo del chapo fuera conmigo, porque el hijo del chapo iba en una escuela de puros hombres. Entonces te digo que desde ahí lo mega sacaron de contexto, y es más grande que yo, bastante más grande que yo. Cinco años, o sea, imposible. Ay, no, pues sí, no, imposible. No, no había manera, entonces, este, pero al final dije, ay, mira, ya, yo... Sacaron completamente de contexto la entrevista, pues no va por ahí, este, y no, y digo, y al final del día jamás, o sea, creo que yo me pondría como una camiseta de colgarme, una noticia como esa, o sea... Sí, es muy fuerte aparte. Pues es fuerte, como que yo respeto todo eso. Obvio. Y no, este, y no hago con mucho respeto, o sea, jamás, este, ¿me entiendes? No... Sí, no, no, como meterte en esos temas también, aparte. Sí, yo creo que no, pues no, no, vaya, o sea, repito. Es un, ahí sí no. Yo creo que Adela sacó completamente de contexto lo que estábamos hablando, y que, pues, ¿qué te digo? O sea, al final dije, mira, yo no voy a ponerme a explicar y tal. Sí. Y salió, te digo, como mucha gente diciendo, pues qué raro, porque están diciendo que él iba en una escuela de puros hombres. Ajá. Y me ponían a mí, esta más bien se quiere colgar de la noticia, y dije, mira. Ya. Ya, listo, digan lo que digan, yo no voy a... Y afuera, no te, los medios no te... Claro, me lo mandan. No, fíjate que los medios, pues no, no tanto, más bien amigos, este, amigos productores, yo, justo te voy a decir, quien me manda la noticia es este, un productor que tengo ya, estrenamos proyectos este, este año. Ok. Este, y le digo, no, ¿cómo? Le digo, ¿dónde viste eso? ¿Twitter? Y yo, no. Sí, Twitter fue la primera que salió. Yo, pálida, le digo, no, están sacando todo esto de contexto. Sí. O sea, no, 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 ya sabes, yo, Adela, es que, claro. O sea, ¿y si le dijiste? ¿Cómo de qué onda? En su momento sí, o sea, le dije, oye, pero, a ver, ¿tú crees que... No. ¿Le importó? No. O que dijera, oye, pues, este, me, me, no, no, yo creo que, mira, ahí lo digo también con mucho respeto, o sea, no, quizás no lo vio ella como tan mal, o sea, de, ay, pues equis, ¿no? No, pero sí, es fuerte. Y yo decía, oye, no manches, que yo no dije eso. Claro. Yo nunca dije eso. Digo que, vaya, yo, yo te digo, yo respeto como el tema, yo no me meto. Sí, sí, sí. O sea, jamás sería un tema que yo hablaría... Y luego en público. En público, yo creo que, sí, y te voy a decir algo, de este y otros temas, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que si no estás bien informado y no tienes el conocimiento de lo que es algo y ahí tú agarras un micrófono y empiezas como a dar tu opinión, es muy grave. Totalmente. Entonces, este, pues justo yo por eso no, ni en redes, mira, por mucho que pueda tener un alcance o no mi publicación, yo respeto como muchos temas y lo digo abiertamente, un tema del aborto, o este, un tema de... Política, la iglesia, todos esos tipos de temas son muy delicados y pues hay muchos, pues puntos de vista de la gente, entonces no siempre vas a caer con lo que la gente quiere escuchar. Y si yo no estoy bien informada, te digo, nuevamente meto aquí el aborto, o también la parte de las feministas, que jamás he dado como completamente mi punto de vista, si yo no estoy completamente informada de lo que es, a mí me parece muy grave agarrar el micrófono. Claro. O sea, entonces yo siempre me he mantenido muy al margen. Y más porque tienes una responsabilidad ya como figura pública, porque ya hay muchos seguidores que te, bueno, más bien, si no, seguidores que te siguen. Pues mira, ponte tú que la responsabilidad también siento que es un tema que puede ofender a mucha gente. Por lo mismo de que tienen puntos de vista muy diferentes, todos piensan diferente aparte. Exacto, entonces yo creo que es un tema de, pues mejor mantente al margen. Si no es tu trip en la vida, si no es tu línea de, ya sabes, no va por ahí lo que tú quieres a decir. Quieres a decir. Ya, pues, next, ¿me entiendes? No tienes por qué, por tener seguidores, y creo que es el gran error de mucha gente. No por tener seguidores, tienes el derecho a opinar sobre cosas. Sí, totalmente. Si no tienes un fundamento, si no estás aterrizando tu idea y que tengas, perdón, vas a decir pinche intensa, pero una previa investigación de por qué lo estás haciendo, es mejor quedarte callado. Porque efectivamente tienes gente la cual puede estar en un momento vulnerable, y hablo nuevamente del tema del aborto. Pero imagínate que dicen, ah, sí, es que yo leí que ella dijo que sí, entonces, hablo de no sé, quizás una niña de 13 años, ¿no? Sí, sí, sí. Ella dijo que estaba bien, entonces yo fui a que no sé cuánto, y pones en peligro la vida de alguien. Claro. Entonces siento que sí hay temas de los cuales muchos creados de contenido con seguidores deberían quedarse callados. Porque dices, mejor cállate, ¿no? ¿Qué es lo que está? Hasta el tema de la maternidad. Sí, totalmente. Que le estén romantizando. Y perdón que lo diga así con estas palabras. Y mira, me estoy metiendo, ¿eh? O sea, en un tema yo creo que es decisión de cada persona cuando decida tener como un hijo. Pero imagínate que justo hay muchos creadores de contenido que ya están teniendo hijos bien chavitos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una posición económica en la cual pueden, este, pues mantener un niño. Sí. Pero imagínate que niñas de 15 años y niños de 18, ya sabes, ven eso. Pues si mi hija no lo hace, pues ahí voy yo. Yo también quiero hacerlo porque quiero ser como ella. Yo quiero tener hijos ahorita. Y yo creo que ahí es como un tema de, oye, está padrísimo que vayas a tener un bebé, pero yo creo que también es tu responsabilidad para toda la gente que te sigue decir, oye, yo estoy teniendo un bebé porque lo estoy decidiendo. Claro. Porque tengo las fuentes para educarlo, para cuidarlo, para mantenerlo, pero si es tu situación, yo te recomendaría que te cuidara, o sea, no sé, un tema más responsable. Sí, que también no nada más sea subir las fotos y los videos de que es que felicidad voy a ser mamá, ¿no? Sino ya meterte también con tus seguidores y ponerte en los zapatos de los que te están siguiendo, ¿no? Claro, porque no va a ser la misma, yo de verdad que sí luego me da como un microinfarto y repito, a ver, yo no soy quien para decirte cuándo tienes que embarazar o no cuando tener un hijo. Pues imagínate que luego me he llegado a conocer niñas de 17 años que ya traen niños cargando y que pues desde no hay, déjate tú que si cuidarlos, educarlos, aprendes, pero la cuestión de mantenerlos y hacer una calidad de vida. Y si uno cuesta, ahora imagínate a alguien más. Entonces en eso fíjate que siento que se ha romantizado mucho ahora con muchos creadores que están teniendo hijos. Eso sí para que veas doy mi punto de vista. Ahí sí hablo, dices. Y no todos, o sea, justo ahorita estoy viendo aquí el nombre de Joss y que le mando un saludo a mi amigaza, la quiero. A ver, Joss justo, y ella lo habla abiertamente, a ver, estoy, yo siempre dije que no iba a tener hijos, no sé qué, pero estamos hablando que Joss tiene 31, 32. Más o menos. Y que claramente ella siempre habla de que, oye, le di a todo mi salud mental, este, tengo una pareja estable, me casé, este, hay muchas cosas que Joss las pone abiertamente y que no lo romantiza. O sea, que no dice, ay, sí, mi vida está perfecta. No, es, dice, güey, es una chinga, estoy más feliz que nunca, pero qué chinga. Ya sabes, justo ella, digo, la adoro, pero respeto mucho cómo ha llevado esto, porque sabe también la carga de responsabilidad que tiene. Y eso estás hablando que ella es una persona mayor, ¿no? Que a ver, eh, te voy a decir que también hay gente que decide tener hijos a los 21 y está perfecto. Claro. Yo creo que está la parte, en eso sí lo repito, cuando tienes una responsabilidad con tu público, la gente que te sigue, yo creo que sí está bien no romantizarlo. Claro. Oye, sí, está muy chido, pero ¿qué crees, güey? Ya, olvídate que si tengo dinero para mí para viajar. No, y olvídate que si tengo tiempo para mí. No, y olvídate que, yo creo que hay muchas cosas que, pues quizás nos estás compartiendo todo en tu vida. Y es que en las redes sociales todo se ve bonito. Ah, claro. Instagram no es la vida real. No. O sea, tú enseñas lo que quieras enseñar nada más, pero ¿cuántas cosas detrás no hay? Totalmente. ¿Cómo lo has llevado ahorita, por ejemplo, que has vivido, por ejemplo, cuando no hay redes sociales y apenas están saliendo los celulares con camarita y todo y hasta llegar a un, pues una época donde las redes sociales ahora son la nueva ventana, la nueva puerta? Fíjate que creo que han sido mis mejores amigas. Te puedo decir que cuando empezaron, pues como que no, no sabía yo qué onda. Y aparte yo decía, no, ni le voy a hacer, o sea, ¿para qué? Yo no le hago de esto. Y creo que me dieron una oportunidad muy, muy grande. Justo creo que mucho se lo debo a Instagram, se lo debo a TikTok, mucho de lo que he podido trabajar y de lo que me ha podido acercar a lo que yo quiero de mi carrera. Entonces para mí han sido mis mejores amigas y claro, a ver, siempre habrá influencers, bueno, con un potencial enorme que es como tiene un millón de likes, pero intento concentrarme en mí, en lo que mi perfil puede dar. Pues sí trabajo mucho a veces un poco para hacer contenido cool para mi Instagram sobre todo, pero han sido mis mejores amigas, la neta. Sí, claro, tú eres responsable de lo que subes, de lo que dices. Totalmente. Este, pero fíjate que, no sé, yo siempre he sido como abierta en eso. Ok. A mí me gusta que conozcan, a mí me gusta que chance lo que estoy haciendo yo, este, mi estilo de vida pueda como quizás ser inspiración para alguien. Sí. Que digan, ah, está chido, me gusta como tener esa cercanía. Claro. Y te digo, para mí Instagram ha valido mucho, o sea, yo siempre digo, liguen por Instagram, le digo a mis amigas, es mejor, no bajen tanto aplicaciones de bumblings, o sea, te lo juro, o sea, es una, es un gran currículum para todo. Sí, todo. De trabajo, este. Amoroso. Amoroso. De amistades. Sí, 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 sí. ¿De ahí encontraste a tu novio? Sí, fíjate que. A ver, se lo dijo. No, 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 pero te voy a decir, digo, sí, tuve luego un par de, o sea, antes de llegar a, mi novio que lo amo muchísimo, este, antes de justo como encontrarlo a él, que a ver, sí tiene que ver Instagram, pero ahorita les explico, yo también ya había conocido, ya había tenido unos dates, la neta, súper chidos, a través de Instagram. Ok. También ahí conocía un date pasado que me cae también increíble, o sea, este, y es, ahora es alguien que me cae muy bien, o sea, de para allá no, no, nunca mutó algo más, pero. Se quedó en algo cool. Sí, quedó en cool, no lo hubiera jamás conocido si no hubiera sido por Instagram. Exacto. También este, o sea, digo, fueron como dos dates importantes también, también nos conocimos por Instagram, de que ya nos ubicábamos, pero empezamos a justo como interactuar tanto en historias así, fue de oye, no te la te venía esto, pero nos conocimos a través de eso, sino también. Pues dicen que Instagram es la red social con mayor ligue, después sigue Tinder y después sigue Bumble y las otras aplicaciones más pequeñas. Es que sí. Digo, claro, obviamente Bumble y Tinder están diseñadas justo, ¿no? Sí, para eso. Para irte más sobre un date y tú, cuando conoces a alguien de Bumble, tú sabes perfecto que vas como en esta ondita de ligar. Sí, sí, sí. O si al menos nada más le buscas una amistad, ¿no? Ándale. No, bueno, digo, es difícil, ¿no? Como que buscar quizás un amigo en Bumble. No, yo creo que la primera vez que vas y te sientas con alguien de Bumble es porque estás ligando. Claro. Y está bien, la aplicación está hecha para eso. Sí, sí, sí. Que sé que tienen también su opción de amistad. Ok. ¿No? Pero, este, pues no sé, amigas mías, este, siempre me dicen como, puta, es que ya llevo todo el catálogo de Bumble y nomás no. No, güey, es que usen Instagram. O sea, es que yo siento que es mucho más friendly el approach. Sí. En un Instagram que en un, este, Bumble, que es súper agresivo. O sea, de, no agresivo, pero es como mucho más directo de, la energía es como. Voy para ligar, claro. Estamos ligando. Y dice Match porque me gusta. A ver, ha funcionado mucho, ojo, ¿eh? O sea, tengo tres amigas que consiguieron novio y novio formal. Una de ellas ya se va a casar. ¿Cómo crees? Lo conoce por Bumble. O sea, entonces. Sí, soy. No, no es cierto. Soy. Ahí sí, no, pero también hay casos muy de éxito. Punto. Yo creo que también es el mood en donde te encuentres. Pero, bueno, en mi caso, este, justo lo conocí a él por Instagram. O sea, él es un gran director de cine. Este, y, pues nada, o sea, como que yo ubicaba perfectamente su trabajo. Y es, a ver, además, o sea, es que van a decir, sí, porque su novia está hablando así. Pero no, ahí sí, no. Ajá. Digo, cualquier persona lo sabe, que se dedique como a todo eso. Es, hace un trabajo maravilloso. Sí. Y es alguien que está como en el rol. Entonces, yo vi su trabajo. A mí me gustó en una serie de Netflix y lo busqué y lo seguí. Pero en plan de que, güey, está muy chido. Sí, nada más. Ajá. Y aparte su Instagram está bien padre. O sea, como muy cineasta, ya sabes. Le dije, ay, me gustan sus fotos. Ok. Yo lo seguí, pero sin esperar ninguna. Respuesta. No, o sea, como en plan de que me gusta tu cuenta y me gustó tu trabajo y listo, eh. No estoy buscando nada más. Y ya luego vi que como él me volvió, me siguió así, follow back. Y yo como, ah, güey, qué padre. Y así como que esto es como. Sí, esto es todo cool. Siento como muy chido. Pues sí, güey, no mames, gracias, ¿no? Por notarme, güey. Sí, sí, sí. Qué padre. Pero esto fue como finales de 2020. Aproxy. O sea, tiene. Y ya, pues nos teníamos ahí en Instagram, claro, con muchos amigos en común. Estamos los dos en la industria. Y no sé, él de repente como que subía algo y creo que yo le puse como, oye, felicidades, me encantó esto. Muchas gracias, no sé qué, este, pues qué gusto conocer. Así. Pero nada, eh. Ya luego como que me dio a mi interacción, pero todo, todo en cuestión de más, yo creo que más de lo que él hacía de trabajo. Ok. Yo le reaccionaba más. Chance no le importaba tanto a mí. O bueno, no es tan, él, fíjate que siempre me ha dicho como que no, que él siempre, como que la línea de Instagram hacia las mujeres como que intentan nunca. Ok. Porque dice que hoy en día se podemos como prestar una mala interpretación y que tú no. Pero yo era más como que le reaccionaba más. Ajá. Entonces un día, no sé, ¿qué surge? Estábamos platicando. Ah, creo que yo había salido en un meme. Me dice, ah, mira, ya me saliste en un meme. Ok. Pero un meme de hace mil años. Y yo como, ah, sí, 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 qué chistoso. Este, ella me dice, oye, pues este, no te late ir a tomar algo así. O sea, pero no en un plan este. Sí, de ligue, como nada más así. Y yo, pues órale. O sea, yo te voy a decir, en ese momento de mi vida justo había como cortado. No, no. O sea, lleva como un mes de cortada. No una relación tan larga. Tan larga. Pero pues sí, estás todavía con él. O sea, pues cómo te sientes. Y él este, pues también acabó. Bueno, no sé si acababa, pero no llevaba tanto de haber cortado. Y se han estado en un plan mucho más de, güey, a ver, después de, ustedes lo saben, o sea, quizás que estás en una relación seria, intensa y tal. Pues lo que quieres es, pues quizás este ir a despejarte. Sí, sí, sí. Yo te voy a decir, yo eso lo dije. Yo el día que neta fuimos a cenar por primera vez y que ni siquiera era un plan de date. O sea, yo dije, mira, de ir a conocer a un amigo nuevo y que me platique como otras cosas. O sea, estar clavada en mi ex relación, en donde ya sé que no va para ningún lado. Mejor. Mejor de estar. Y hagan eso siempre, ¿eh? O sea, ya cuando vean que, más bien como que conozcan gente nueva, si están como en esta etapa. Neta. O sea, yo creo que aquí fue una cosa de coincidencia. Ok. Porque no creo que los dos íbamos en ningún plan. De verdad, o sea, no íbamos en ningún plan. Y fue muy atinado. La magia de conectar y la suerte de coincidir. Lo dirás muy cursi, pero sí. No, es que sí es cierto. Es que sí. O sea, yo no iba, mira, esperando nada de esa cena. No iba ni en plan de ligue. O sea, yo, este, ya sabes, estaría como, estaba como bajoneada por la ex relación. O sea, pero no en un plan de que, ay, mi ex. No, o sea, más como un tema de, pues bueno, ahorita no estoy como en un mood de nada. Sí. Estoy en este plan de ya sanar esto para yo estar bien para mí y concentrarme en mi chamba y volver con buena energía. Pero yo estaba en ese plan y sí, creo que está padre de conocer gente. O sea, yo estaba en ese mood. Y él también. O sea, él también en una parte de, pues bueno, estoy concentrado en mi chamba. Acabo de terminar. No, no sé. Él lleva un poco más de haber terminado. No estoy en plan de nada. O sea, así, de conocer también gente nueva. Y ya, este, nos conocimos y fue de verdad como, como lo acabas de decir. Totalmente. Gran conexión. O sea, nada fue forzado. Todo fluyó. Claro, jamás en la vida como que nunca iba con ese afán. Y ya no fuiste espectadora. Y ya no fui espectadora del amor. Oye, ¿y qué sigue para Nashla? Estoy contenta, Brandon. Te voy a decir que este año oficialmente se estrenan dos proyectos. O sea, estamos hablando de 2023. Sale con Televisa. Ok. Venso en ti, que se estrena en marzo. Ok. Y es Neta Eva, también en Televisa, que se estrena en abril. Y también la bioserie de Gloria Trevi, que fíjate que esta sí no sé cuándo se estrena. No sé si este año, yo creo que, no, no sé si este año, fíjate. O ya se va para el próximo. Entonces estoy... Pero ahí estás. Sí. Sí, la neta, sí, sí, contenta. Este, y pues en esa samba. ¿Qué le dirías a toda la gente que se quiere dedicar a esto? Ay, que se dedique a otra cosa. ¡Ah, literal! Si tienen un buen consejo, dediquen su toco. ¿Qué? Mira, pues yo creo que, fuera de broma, y me voy a ver así, porque seguramente quizás esperan una respuesta de, luchen por sus sueños. Pues sí, o sea, pero yo creo que si ustedes están buscando esta parte de dedicarse a este mundo, a la industria y al entretenimiento, yo creo que es hacer una decisión con mucha responsabilidad, tanto para ti como para externo. Y responsabilidad porque estas cosas pueden tardar en llegar. Yo creo que eso sí depende de la conexión o lo que te toque a ti. Y fíjate que eso sí creo. Es esta parte de una responsabilidad de saber que quizás no es lo que tú esperas, ¿no? Y que tienes que encontrarle el amor y comprensión para que entonces puedas decir, esto es lo mío, mucho más allá de cuando surge un buen proyecto. Y con eso, no sé si me expliquen, pero si no me escriben, ahí sé que les explico lo que me robieron. Me mandan un DM y yo les explico bien. Les explico qué hice decir. Pero es que sí tienes razón, o sea, yo siento que ya, no sé, la verdad, si ya estemos destinados a, y que las cosas suceden porque tienen que suceder así. Un poco de las dos, ¿no? Yo creo. Pero es aguantar mucha vara. O sea, van a decir, esta que viene en sentimental, pero no, vengo, o sea, desde hace tiempo para acá, o sea, ha sido como más cruda con lo que es. Entonces estás viendo más bien la realidad, ¿siento? Sí. Y creo que también es bueno y es fuerte, pero pues creo que va por ahí. Pero eso sí, y eso sí se los digo de primera mano. Cuando esto empieza a dar frutos, y si de verdad es tu pasión, es una energía interna bien bonita. Sí. Y dices como, guau, o sea, soy yo a la que le está pasando. Entonces, este, pues eso es lo que les puedo compartir desde mi experiencia y desde lo que yo he vivido. Pues muchísimas gracias. Espero que te la hayas pasado muy bien. Estamos bien felices de tenerte. Y pues muchas gracias. ¿Y algo que le quieras decir a tus seguidores? Pues que los amo mucho. Gracias por seguirme, por aceptarme, por darme ese espacio con ustedes. Espero pues algún día poder conocernos. Nos da mucho gusto cuando conozco como algunos que nos encontramos en la calle de lo más casual. Y pues créanme que todo lo que ustedes me dan, que siempre es como la mayoría, la mayoría del tiempo me dan como muchísimo amor, es completamente mucho. De verdad que también los amo y los considero mis amigos. Que fluya todo. Que fluya, que no influya. Y aceptar, sobre todo lo que tenga que ser. La palabra aceptación creo que ha sido mi gran descubrimiento este tiempo. Pues muchísimas gracias, Nashla. Cuídate mucho y pues aquí estamos y mucho éxito en todo lo que venga. Gracias, Brandon. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Mua. Mua.